Hola a todos, gracias por ser parte de este canal, de verdad que se aprecia muchísimo su apoyo, espero que disfruten el video. Aquí estamos para continuar la parte 2 de nuestras guías de pesca, en este caso para ver qué peces son los que podemos encontrar en verano, sin más demoras vamos a conocerlos. Quiero que empecemos con los peces de océano, como lo estás viendo verano, el primero que tenemos en la lista es el super pepino, que este lo encontraremos desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana en cualquier clima soleado, lluvioso, después el pulpo 6 de la mañana a 1 de la tarde, como ves sólo tienes un rango de 7 horas para intentar atraparlo de nuevo en cualquier clima. El pez globo va a estar de 12 de la tarde a 4 de la tarde, incluso menos tiempo que el pulpo y a este lo encuentras en clima soleado. Cuando decimos peces de océano, olvide mencionarte que no sólo nos referimos a la playa de Willy, si tienes disponible la isla jengibre, también en el océano de la isla jengibre te pueden salir estos pescados. Enseguida está la platija con horario de 6 de la mañana a 8 de la noche cualquier clima, el fletán con dos horarios, 6 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana de nuevo en cualquier clima y finalmente la tilapia de 6 de la mañana a 2 de la tarde en cualquier clima. De nuevo, bioma oceánico aplica tanto para la isla como para la playa de Willy y te darás cuenta que el fletán lo mencioné en la guía de primavera, peces de primavera, pero como no iba a estar mencionando, este también sale en otoño y este también sale en invierno y este. Para evitar eso mejor simplemente los voy agregando repetidamente para el vídeo que sea que escojas vas a tener disponibles todos los peces que salen en dicha estación, aunque se repitan. Y nuestros dos últimos de océano son el atún que sale desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde cualquier clima y el salmonete igualmente 6 de la mañana a 7 de la tarde cualquier clima, bioma oceánico. Y ahora vienen los de lluvia, ¿por qué no? En lluvia vamos a encontrar primeramente al pez gato que también ya lo habíamos mencionado en primavera, este sale a las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana, puro clima lluvioso. Lo puedes encontrar en ríos y en el lago del bosque secreto, ríos ya sabes que me refiero al bosque tizón y al río del pueblo pelícano, los dos aplica. Después el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, clima lluvioso y también en ambos ríos, bosque tizón y ciudad. Al final tenemos el pargo colorado 6 de la mañana a 7 de la tarde y aunque dice ahí soleado porque lo olvidé corregir, no hagas caso, es todo un engaño y una mentira, es clima lluvioso los tres. Y este el pargo colorado sale en el bioma oceánico, en este caso la playa de Willy, con clima lluvioso. Le damos entrada a los peces de río que nos saldrán en verano. Está el saurí en primer lugar, lo vas a encontrar en cualquier hora, en cualquier clima, en el río y estanque del bosque tizón, por eso te lo estoy señalando ahí. Acuérdate que el capítulo pasado te dije que el estanque del bosque tizón es un poco meh, no sirve para nada, pero ahorita me doy cuenta de que si hay uno que otro pescadillo que también lo puedes encontrar ahí, claro lo puedes encontrar en más sitios, pero también ahí por si quieres ir te lo menciono. Está también el pezol que sale desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde en clima soleado en los ríos, río del pueblo, río del bosque y finalmente el dorado 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cualquier clima, específicamente en el río del bosque tizón. Para cerrar con brochecito de oro tenemos a los dos últimos peces del lago, en este caso la trucha arcoiris que la encontramos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cualquier clima, en los ríos y el esturión en las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cualquier clima, en el lago de la montaña. Y bien, ahí lo tienes, quizá fue una guía muy cortita, quizá no tanto, no lo sé, pero agradecería que me dijeras si te fue útil, si lo disfrutaste y sobre todo que valoraras un poquito el trabajo que costó llevarlas a hacer. Pero entonces, sin más que decir, nos vemos para las siguientes guías, yo me despido, así que hasta luego.